Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world ¿Y este tío? Que no dice, anda a pactar, hombre A la mierda Que no sé cómo van las cosas, me dice, ¿sabes? Y bueno, al igual que pasa en el barco, a lo mejor había alguna escena o alguna cosilla más Entonces, para no perderla, pues... Prefiero coger y empezar la partida desde aquí Pero, a ver si hay alguna escenita A la mierda, hombre Vámonos aquí Por el método de viaje rápido A la Bascueva Esto creo que... Se puede quitar, ¿no? Porque realmente no me deja ni quitar la escena, macho Se supone que está cargando Pues mira Vale Me ha hecho gracia de que para cargar... Bienvenido a casa Tiene el detonador en el banco de trabajo Recuerde que si lo usa en vez de los puños Causará daños menos graves a esos agentes de policía y funcionarios Bien Vale ¿Está aquí? ¿Ha dicho en la mesa de trabajo? Ah, ¿será esta de aquí? No El asesino del calendario El asesino del calendario ¿Esto que ha hecho? ¿Reunir? ¿Currevas y todo esto? ¿Dónde coño dices que está? Aquí abajo Señor, ¿tiene un momento? ¿Qué quieres? Hay algo en este enigma que no acaba de cuadrarme Acceso sin límite a recursos Una extensa red por toda la ciudad Sea quien sea, tiene contactos y capital Podemos aprovecharlo Si compra cosas en gran cantidad o usa mucha energía, podríamos rastrearlo Quizá Pero es un evidente mago de la técnica Cubrirá bien sus huellas Sigue buscando Con que falle una vez, tendremos nuestra ocasión Ciertamente Vale, pues nada Se supone que está aquí Vale, ahora ya podemos irnos, ¿no? Accedo a los servidores Sí, vale Tengo que mejorar esto Vamos a seguir Mejorando las antibalas Me ya me apetece Mejorar primero todo lo de combate Porque siempre me ha ido bastante bien Aunque bueno, aquí hay unas cosillas Que también me va a venir bien, la verdad Vamos a mirar este de aquí Vale Vale, y este nuevo que hemos aprendido ¡Ey! Detonación como noción ¡Ah, amigo! Vale, lo que quería mirar es donde está Donde tenemos que ir ahora Se supone que Es el escenario del crimen Ah, vale ¿Aquí es donde estábamos? No, vale Es que creo que aparte de la misión secundaria Estas que solemos tener Vale Tenemos también misión secundaria Este escenario del crimen Por esto Porque aquí está Vale ¿Será aquí? No Expediente Sí, creo que es aquí ¿Veis? Tenemos aquí ¿Ves? Caída de GCB el plaza Así que la verdad es que Esto está bastante bien Y haré un capítulo de misiones secundarias Porque también tengo que hacer esta Más la de Anarchy Y bueno Las de Enigma Las tengo que hacer yo por mi cuenta Hasta la misión final Que es la que tengo que enseñaros Pero nada Vámonos ya Desafío Entramientos bloqueados Vale, muy bien Pero es que Lo que no sé ¿A dónde tenemos que ir con esto? Realmente ¿A dónde tenemos que ir, tío? No tengo ni idea O sea Misión principal Localiza máscara negra Acero a los servidores del CPG ¿Y dónde está? Ah, vale Es aquí Vale Vale, pues nada Ya sabemos dónde es No me deja viajar rápido por ahí Pues tenemos que liberar las torres Así que Vamos para allá Firmar el estado 10-4 central Yepa Espérate Que tenemos que ir Por muchas ciudades Uepa Se supone que es por aquí ¿Qué? Ah, vale O sea, creía que estaba En la parte de arriba Como he visto el puente Vale, estamos ahí al lado Me encanta volar en serie con Batman Lo voy a echar de menos Cuando ya se acabe este juego Hasta octubre Que saquen el siguiente Que madre mía Cada juego está siendo Más impresionante Que el anterior O sea, el Arkham City Ya había dicho Serán más buenos Uno de los tres Pero viendo este Me está encantando Incluso más Porque el tres O sea, el dos Estaba de puta madre Pero aún así Tenía algunas cosillas Que no O sea, era perfecto Para mí Aunque había Algunas cosillas Que realmente Por el tejado No llegará hasta el servidor Entendido Gracias ¿Qué? Ah, me ha visto ese Vigilaré bien esta puerta Se cubre con el Yo me tiro aquí Avísale ¿Dónde estás? Deberí haber visto Vale, pues nada Poco a poco Lo que pasa es que Mientras estamos aquí Podríamos matar Aquel allá Vale Este se va a girar Me lo veo Me va a disparar Uf Qué suerte Vale Este va a ver el cuerpo A ver si tengo suerte Vale Quedan solo aquellos dos Allá Vale Creo que esto Con una doble eliminación Nos lo podemos hacer No lo sé ¿Cierto? No Pues nada Apuñetazos Muy atentos No veo Posible contacto Lo tengo No 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 Dispare No Dispare Me cago en tu madre Macho Oh Que fallo he cometido Tío Vale Hola que tal Muy buena Muy buena A todos Aquí Sartu Es que es comentando Hasta luego Vámonos Y vamos a 20 segundos 20 segundos Y más Pero ¿Qué coño Está cargando Una puta escena De la hostia Pero realmente Es que no lo entiendo En serio Porque O sea Hay veces que Tarda Dos segundos En cargar Y a veces Bien Enseñarle Cómo funciona Todo en Gotham Yo me apunto No va a ser fácil Pero para acceder a la base de datos federal Y averiguar qué ha pasado en las Lazy Towers Tendrá que encontrar los servidores sin que me vean O sea Por aquí Bueno Eso es un trabajo para Batman Hostia macho Es un trabajo de la hostia Tenían que proteger un escenario Tiene que ser tan bruto señor Son corruptos hasta la médula Y estar en mi camino Piénsese mejor ese enfoque señor Tal vez acabe necesitando su ayuda Su objetivo son los servidores de la policía de Gotham Los he marcado en el mapa Aquí hay uno Vuelta 6-1 Línea 7 Vuelta 6-1 Línea 7 ¡Me parto! ¡Sí! ¡Dale duro! ¡Se me tiene metido! ¡Dale duro a esta gente! ¡Oh! ¡Sí! ¡A la mandíbula! Vale ¿Cómo? ¡No puede ser él! ¡Mancho! ¿Quién pida refuerzos? Que no vas a pedir refuerzos ¡Hostias! ¡Eso! ¡No se ha rendido! ¡Se ha rendido! Solo queda este, ¿no? Esta puerta no se puede abrir ¡Perfecto! ¡Dale! El secuenciador criptográfico no me va a servir para estas puertas Debo buscar otro modo Ah, coño, bueno, la había visto antes Se me había olvidado ya Vale, perfecto Subimos por ahí No tengo nada que hacer frente a tantos hombres armados Puedo usar el garfio teledirigido de Deathstroke para pasar sobre ellos sin que me vean Muy bien, atención Mientras jugabais a los basureros en plan Jane Yo he estado asegurando nuestro futuro He cerrado un trato con máscara negra Si acabamos con el murciélago antes de que lo hagan los asesinos Los 50 millones son nuestros Que cabrón, tío Si no se os dan bien las matemáticas Podremos jubilarnos de esta Si no tengo cuidado, recuerda verá la voz de alarma Estamos esperando Basta Solo tenemos una noche para esto Así pues, si resignan una visión Quiero que la ingrese La prioridad es encontrar y abatir al murciélago ¿Queda claro? Sí, señor Todo claro, sin duda alguna Lo trataremos como a una de alguna pregunta Si no encontramos nada, lo inventaremos Te escucho Pasa el estricto, ahí está Si el capitán Gordon dejase que se fueran todos los presos del calabozo ¿Quieres que los soltemos? Un motín En plena comisaría Que parezca que no tiene el control ¿Vale? Me gusta ¿Cómo lo hacemos? Déjame que piense ¿Se te ha ocurrido algo ya? Sigo pensando Tranquilo ¿Cómo hace eso? Noticias de la central Comprese una recompensa de 25 mil Estoy deseando arrestarte Si no te permita arrestar a Máscara Negra O algún desgastado del asesinato del comisario Lowe A por ellos, chicos Esto es un... ¡Aaah! ¡Ale! ¡Pedazo baile! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡De un lado para otro! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¿Qué hace ese disruptor tuyo? Pues hace... Muchas cosas Pero ninguna es de tu incumbencia ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Gilipollas! ¿Quieres que sea por las... ¡Otra vez no! ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! ¿Te echas de menos? Habla O no irás a ningún lado ¡Nunca más! Tendrás que rendir cuentas Por tirarme del tejado ¡Tío! No Eres tú quien va a contar ¿Cómo funciona ese disruptor? Habla con esos cerdos Lo tienen en el depósito de pruebas ¿Quieres que demos un paseo Hasta el tejado? Vale Vale Tú ganas Es... Para anular armas Y cerraduras electrónicas ¿Vale? Ahora Deja que me vaya ¿Recuerdas lo que te pasó La última vez? ¡Ah! 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 ¡A la pobrecico! Ricky El Bocasas Leblanc Vale Pues ya tenemos más personajes Ahí tenéis a... Este Para que leáis Ponéis pause Como siempre Aquí tenemos Al comisario Brandon Ah no El que ya que era Gordon Pero no Ahí lo tenéis Y aquí sí que está el comisario Gordon Que aún Batman no sabe nada de él No se fía, pero... Ah, no, creo que ya sabe quién es Gordon Vale, creo que sí que ya sabe quién es Y realmente faltan pocos personajes, eh Parece que no, pero... Vale ¿Falta ya poco o qué? Vale, se están pegando dos tías contra uno ahí Vale, a pelear Vamos allá Que alguien pida refuerzos ¡Que me dejes en paz, hombre! Ahora Hasta luego Alerta máxima A todo el personal Informan de múltiples 2-11 Código 6-22 Vete a un albergue ¿Estás de coña? ¡Me detuvieron allí! No lo entiendes Anarquí sí, pero tú Tú no lo entiendes, tío ¡Vamos! Pues nada Vale Vale Por el cristal Vale Por el cristal Vale Vale Por el cristal Que esté pasando Tengo que solucionar este problema Si no le doy A la mierda le vas a dar Alerta máxima A todo el personal Informan de múltiples 2-11 Código 6-22 Repito Alerta máxima Incluso en el edificio Vale Ahora vamos por aquí Y a ver si cogemos ya de una vez esto Porque realmente Estamos aquí todo el capítulo Para conseguir eso Ah, perfecto Y ahora está cargando Bárbara Gordon Ahí va, macho Es el peor de los criminales El que piensa que sus actos Son justificados El que actúa totalmente Fuera del sistema El sistema no funciona Bárbara Espera Como podemos meternos En el despacho De él Eh, y ahí también Tenemos que venir más adelante Aquí a la comisaría Para conseguir todo Hay 50 millones de dólares El juego No quiero oír excusas Mandando a la morgue Y a cobrar ¿En serio? ¿Tenemos que cargarnos A todos estos? Macho Macho Tenemos que salir por aquí Que mal Bueno nada chicos Me parece que voy a dejar aquí El gameplay Espero que os haya gustado Comentar que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente capítulo De Batman Origins Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!